Nosotros decíamos que había tres caminos nada más para la ganga. Era cárcel, muerte y hospital. El 12 de noviembre de 2015, estalló una sangrienta guerra dentro de los muros de una de las prisiones más brutales de Honduras. El recuento fue 11 muertes y 31 heridos. Los cuerpos quedaron irreconocibles. Algunos perdieron sus cabezas, otros no tenían orejas y muchos fueron alimentados a perros salvajes. Las víctimas eran todos miembros de la temida pandilla MS-13 y los perpetradores pertenecían a su rival número uno. Una fuerza igualmente brutal y atroz. 18th Street Sabemos que somos gastos, porque no hay nada fuera de la 18. 18th Street Gang 18th Street Gang, también conocida como Barrio 18, es una organización criminal transnacional que comenzó como una pequeña pandilla callejera en Los Ángeles en la década de los 50 y se convirtió en la primer pandilla multiracial y multietnica de Estados Unidos. A diferencia de cárteles tradicionales, la pandilla no tiene líder único o un padrino. En su lugar, veteranos supervisan una red caótica de clicas, imponiendo reglas estrictas que, si se violan, pueden resultar en una paliza de 18 segundos o incluso en ejecuciones. Una característica distintiva de 18th Street es que se asemeja a un ejército de niños. Los reclutadores de la pandilla buscan activamente a estudiantes vulnerables de secundaria que están luchando o parecen estar al margen de la vida de pandillas. Los reclutadores pintan una imagen clamurosa prometiendo poder, emoción y acción para atraer a estos jóvenes. Esos jóvenes pueden pensar que son invencibles por un tiempo, matando a gente y tomando lo que quieran con su subida de poder. Pero tarde o temprano llegará el momento desgarrador en el que se enfrentarán a la cruda realidad de una vida pasada tras las rejas o al encuentro fatídico con el mismo dios de la muerte. Y aunque su principal fuente de ingresos es la distribución de drogas a nivel calle, la pandilla también se ha visto vinculada a asesinatos, agresores, incendios intencionales, extorsiones, tráfico de personas, secuestros, robos, tráfico de armas y la lista continúa. Solo en Los Ángeles, un promedio de una persona cae víctima a una agresión o robo de miembros de la 18th Street todos los días. Sin embargo, la pandilla representa la mayor amenaza en naciones centroamericanas. Desde gobiernos débiles y una mayor presencia de pandillas les han permitido desatar niveles extremos de violencia. En Estados Unidos, unirse a la pandilla puede requerir completar una tarea asignada, como el transporte de droga. En América Central, la lealtad se gana derramando sangre. Si quieres unirte a la pandilla, debes matar a personas para ingresar. Ahora, puedes imaginar que los individuos que pertenecen a esta pandilla no son simplemente delincuentes endurecidos. Son asesinos despiadados sin escrúpulos para quitar la vida. Veamos de cerca algunos de los hitmen más mortales dentro de la pandilla 18th Street. Rocky Lee Glover La calle 18th Street tuvo sus inicios como parte de la pandilla Clanton 14, formada en los años 20 en Los Ángeles. Los miembros de Clanton rechazaron la facción de la calle 18 una vez que descubrieron el verdadero motivo de su líder Rocky Lee Glover, permitir la entrada de no mexicanos. Y así, con sus seguidores, Glover decidió separarse y formar su propia pandilla, la 18th Street. Desde entonces, estas dos pandillas se han convertido en rivales amargos, dispuestas a hacer lo que sea para demostrar su dominio, incluso si eso significa convertir las calles de Los Ángeles en una zona de guerra. Los inocentes siempre terminan pagando el precio. 18 de diciembre de 1980, Michael Mitchell y su esposa Dora estaban en su apartamento del segundo piso cuando escucharon varios disparos en las primeras horas de la mañana. Michael, siendo el alma valiente que era, corrió al balcón para verificar qué estaba sucediendo y ver si alguien necesitaba ayuda. Mientras tanto, Dora fue a cambiarse de ropa de baño. Sin embargo, cuando Dora regresó, se encontró con una vista horrible. Su amado esposo yacía sin vida en el suelo, alcanzado por un disparo de larga distancia. Su asesino no era otro que Rocky Lee Glover, el líder de la nueva y notoria pandilla que había estado causando caos en las calles de Los Ángeles. Creyó erróneamente que Michael era miembro de la pandilla Clanton. Disparó varias veces contra Michael, poniendo fin a su vida al instante. Rocky fue arrestado un mes después y condenado a 25 años de cadena perpetua. Donde se encuentra Rocky en la actualidad es un misterio. Algunos dicen que está en una prisión aún, mientras que otros afirman que ha sido liberado. Su legado continúa hasta hoy, pues sus seguidores leales han asumido su puesto y siguen aterrorizando comunidades en todo el mundo. El 9 de agosto de 1998, el oficial de policía Filbert Cuesta estaba patrullando con su compañero Richard Gabaldon, cuando vieron a varios miembros de pandillas entrar a una recepción de bodas. Mientras esperaban en su auto refuerzos, una lluvia de balas impactó su vehículo. El oficial Cuesta recibió un disparo en la cabeza y murió al día siguiente dejando a una esposa y dos hijos pequeños, mientras que Gabaldon resultó levemente herido. El perpretador de este crimen era Catarino González Duter, un miembro de la pandilla 18th Street. Durante su juicio, González afirmó que creía que los oficiales estaban ahí para arrestarlo por violar su libertad condicional. Sin embargo, las circunstancias del crimen sugieren lo contrario. González estaba en libertad condicional por un delito relacionado con drogas en el momento del tiroteo. ¿Quieres adivinar quién fue el oficial que lo arrestó en ese caso? Filbert Cuesta Cuando González vio a Cuesta sentado en la autopatrulla, decidió cometer su crimen de la manera más cobarde posible. Se deslizó alrededor de la manzana completa y lo ejecutó por la espalda. Para empeorar sus cosas, solo cinco días antes del tiroteo, González fue arrestado nuevamente por sospecha de consumir alcohol en público. Al día siguiente, los oficiales encontraron graffiti que creían indicaban que González planeaba vengarse de la policía. Como era de esperar, el juez impuso la máxima condena de prisión contra González, sentenciándolo a cadena perpetua sin posibilidades de libertad condicional. Y hasta el día de hoy, permanece tras las rejas, donde pasará el resto de su vida junto al siguiente sicario en nuestra lista. Juan Pablo Murillo La bandilla 18th Street es conocida por utilizar la violencia e intimidación para controlar la distribución de narcóticos en varios distritos de Los Ángeles. Exigen que los proveedores de narcóticos y los traficantes de calle paguen una renta a cambio de permiso para vender drogas en sus territorios, así como protección contra pandillas rivales. Incluso los vendedores ambulantes que venden bienes legales deben pagar una renta para operar en estas áreas. El no hacerlo resulta en consecuencias violentas. El 15 de septiembre de 2007, un vendedor ambulante que se negó a pagar una renta de 50 dólares a la pandilla fue marcado para ser asesinado por Juan Pablo Murillo, un miembro destacado de la pandilla en ese momento. A pleno luz del día, Juan disparó varios tiros al vendedor y logró sobrevivir al ataque. Desafortunadamente, Luis García, un bebé de 23 días de edad que dormía en un carrito junto al vendedor, no tuvo tanta suerte. Juan fue arrestado y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para pagar por su horrendo crimen el resto de sus días. Sin embargo, no es el único en nuestra lista, con una tendencia a disparar primero y preguntar después. Pedro Espinosa Jamil Shaw, estudiante del último año de Los Ángeles High School, era un talentoso estudiante atleta. Sobresalía en el fútbol americano, básquetbol, bísbol y atletismo e incluso tenía una pasión por tocar el piano. También participaba en un riguroso programa de entrenamiento de fútbol americano diseñado para preparar a los mejores jugadores de la secundaria una carrera en la Liga Nacional de Fútbol Americano. Sus habilidades excepcionales habían llamado la atención de prominentes universidades, lo que hacía que su futuro pareciera lleno de posibilidades. Sin embargo, la tragedia golpeó un fatídico día cuando la vida de Jamil fue truncada por Pedro Espinosa, un miembro de la pandilla 18th Street. El 12 de marzo de 2008, Jamil regresaba a casa después de su entrenamiento diario. Caminaba desde la parada del autobús cuando su padre lo llamó y Jamil le dijo que estaba solo a tres cuadras de distancia. Dos hombres hispanos salieron de un automóvil y confrontaron a Jamil preguntándole a qué pandilla pertenecía. Al no responder lo suficientemente rápido, Espinosa le disparó en el estómago. Jamil cayó al suelo e intentó cubrir su cabeza con las manos, pero Espinosa no había terminado aún. Le disparó nuevamente a través de las manos con la bala llegando a su rostro. El padre de Jamil corrió fuera y sostuvo a su hijo en brazos mientras exhalaba su último aliento. Dentro de una hora del asesinato de Jamil, la policía encontró y detuvo a Espinosa. Fue acusado del asesinato a primer grado y el 23 de mayo de 2012 recibió la pena de muerte. Espinosa le dijo a las autoridades que creía que la mochila roja de Spider-Man de Jamil lo vinculaba a una pandilla opositora y sin seña de remordimiento dijo que estaba dispuesto a matar por su pandilla. Incluso si eso significaba ir al corredor de la muerte. Dentro del ámbito de la pandilla 18th Street, a los nuevos reclutas se les señala la importancia de la lealtad inquebrantable y la disposición para sacrificar sus vidas para servir a la pandilla. Se les asegura que sus compañeros de pandilla siempre estarán a su lado forjando un vínculo inquebrantable. Sin embargo, ¿qué crees que sucede cuando un miembro se atreve a traicionar este código sagrado? Para decirlo simplemente, no sobreviven para contar la historia. Walter Alfaro Pineda 24 de octubre de 2017, Jonathan Figueroa, miembro de la 18th Street, fue ordenado por otro miembro de viajar con él en autobús desde la ciudad de Nueva York hasta Kingston. Cuando llegaron a Kingston, Jonathan se reunió con otros miembros de la 18th Street y se internaron en el bosque estatal Turkey Point. Ahí Jonathan fue apuñalado más de 100 veces. Le cortaron las orejas y le rejaron el cuello. Cuando la pandilla terminó con él, enterraron su cuerpo en una tumba improvisada en el bosque. Puede que te preguntes qué pudo haber hecho Jonathan para provocar tal castigo bárbaro. La respuesta reside en el código implacable de la pandilla 18th Street. Los soplones reciben su merecido. Se sospechaba que Jonathan había traicionado de manera suprema a sus filas, colaborando con las autoridades. El obsequiador de este crimen atroz fue Walter Alfaro Pineda, uno de los veteranos encargados de supervisar a los miembros de la pandilla en Nueva York. Alfaro ordenó que el asesinato se grabara con la intención de distribuir el video entre otros miembros para que sirviera como una advertencia severa para aquellos que se atrevieran a faltar el respeto a la utilidad de la pandilla. Poco sabía él que esta orden en particular finalmente conduciría su propia caída. El FBI logró obtener el video y todos los involucrados fueron llevados ante la justicia. Y un año después del asesinato, Alfaro fue deportado a El Salvador cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en los Estados Unidos encontró una orden de arresto que indicaba que las autoridades salvadoreñas lo buscaban por asesinato, crimen organizado y extorsión. Trágicamente, Jonathan Figueroa no fue la última víctima en sufrir las despiadadas consecuencias de la regla implacable de traición de la pandilla. Jordan Ryan Moreno El 29 de noviembre de 2019, la policía del condado de Montgomery recibió una llamada sobre una situación sospechosa en un área boscosa y remota de Maryland. Había tropezado con el cuerpo sin vida de Sarah Gutiérrez Villatoro, de 19 años. Tras la investigación, se determinó que había sido disparada varias veces y su muerte fue clasificada como un homicidio. Una investigación adicional reveló que ocho miembros de la notoria pandilla 18th Street habían sido vistos cerca de la casa de Sarah el mismo día de su asesinato. Tres semanas después, también fueron vistos en el mismo lugar buscando a una mujer a la que planeaban matar. ¿Qué había hecho Sarah para ganarse la ira de la pandilla? Sarah había estado en una relación con un miembro de la pandilla 18th Street que sospechaba que le era infiel. Para empeorar las cosas, creía que estaba viendo a alguien de la principal pandilla rival MS-13. Y así, el destino de Sarah quedó sellado por nada más que un capricho. La policía detuvo a cuatro individuos en relación con este brutal asesinato. Jordan Ryan Moreno, Jonathan Rivera Escobar, Giovanni Domínguez Escobar y un joven de 16 años llamado Rigoberto Machado, quien enfrentó un juicio como adulto. Moreno, como líder del grupo, se declaró culpable de asesinato en primer grado, admitiendo abiertamente haber ideado el plan que condujo a la muerte de Sarah. Los detalles del crimen se revelaron a medida que los investigadores reconstruían los trágicos eventos. Uno de los conspiradores, que también resultó ser el novio de Sarah, la llamó para concretar una reunión en la tarde del 21 de noviembre de 2019. Juntos, los miembros de la pandilla viajaron. Recogieron a Sarah en Washington, D.C. antes de dirigirse al apartado lugar de Maryland. En esa área boscosa apartada, Moreno usó una pistola para infringir heridas fatales de bala en el rostro y la cabeza de Sarah, acabando sin piedad con su vida. Ahora, después de todo lo que has aprendido sobre los innumerables crímenes de la pandilla, podrías pensar que no podría haber algo peor. Pero prepárate porque estamos a punto de adentrarnos en el crimen más atroz jamás atribuido a esta despiadada pandilla. Fuego y azufre El 3 de mayo de 1993, un edificio de tres pisos en el distrito de Westlake en Los Ángeles se incendió. El edificio estaba abarrotado de inmigrantes, de los cuales vivían en grupos de una docena o más en un departamento, para estirar sus ingresos a medida que las llamas se propagaban. Los inquilinos se intentaban escapar trepando por las escaleras de incendios y bajando por sábanas amarradas a los balcones. Madres arrojaban a los bebés por las ventanas esperando que alguien los atrapara. Formaron cadenas humanas para bajar a los residentes de los pisos superiores. Sin embargo, a pesar de sus valientes esfuerzos, el resultado fue devastador. Más de 100 residentes quedaron sin hogar. Más de 40 resultaron heridos y las implacables llamas cobraron las vidas de 10 almas, incluyendo a dos mujeres embarazadas y siete niños inocentes. Desde el principio circularon rumores de que miembros de la pandilla 18th Street habían iniciado el incendio. El complejo de departamentos era conocido por el tráfico de cocaína y la gerente había tenido suficiente y comenzó a informar la actividad a la policía. Por lo tanto, las autoridades concluyeron que la pandilla debió haber querido eliminarla. La verdad eludió a los investigadores hasta que cinco años después, un miembro de la pandilla, arrestado por un asesinato no relacionado, afirmó que sabía quién había iniciado el fuego. En 1998, Rogelio Andrade y Alan Lobos, ambos de 22 años en ese momento, fueron acusados de este cruel crimen. La pareja eran miembros dedicados de la pandilla 18th Street y habían tenido numerosos enfrentamientos con la policía. Lobos ya estaba en una prisión estatal. cumpliendo una condena de 15 años a cadena perpetua por un cargo de asesinato en 1997 en el mismo vecindario. Sin embargo, los cargos en su contra fueron retirados en 2000. Después de que los fiscales dijeran que había evidencia insuficiente, a pesar de los incansables esfuerzos de la policía, el caso permaneció abierto sin sospechas principales durante 24 años. A 2017, en un avance sorprendente, la policía anunció que habían arrestado a tres sospechosos, dos hombres y una mujer, poniendo fin a décadas de investigación sobre uno de los peores incendios intencionales en la historia de Los Ángeles. Todos eran miembros de la pandilla 18th Street. Todos se declararon culpables de homicidio voluntario y su afiliación a la pandilla. Pero esto me hace pensar en los dos hombres arrestados en 1998. ¿Y si también estuvieron realmente involucrados? Después de todo, si el río suena, lamentablemente el caso ha sido cerrado y es posible que nunca lo sepamos con certeza. Lo que sabemos es que el FBI estima que 65.000 miembros de la pandilla 18th Street siguen sembrando el caos en las calles de Estados Unidos, México y América Central. Y solo el tiempo dirá de qué otras tragedias serán responsables.